Hello, good morning, good morning, good morning, good morning Ok, hello, good morning Hoy es domingo, vamos para tres semanas en cuarentena Sí, vamos para tres semanas en cuarentena mañana Anyway, estoy sacando bacon porque tengo algo de trabajo que hacer esta mañana Esta semana va a estar cargadita de trabajo Bueno, tengo cuatro videos que sacar para Pompepín Para los medios de ellos Tengo también Tengo también un live que se va a estar super cool Que es con Tito's Vodka el jueves Y tengo live todos los días hasta el jueves Sí, tengo live todos los días de esta semana hasta el jueves De distintos temas que son en collab con Chica By the way, si ven cosas en esa tablilla Julio ¿Sabes? Miren Julio Julio todo esto Pero anyway, estamos en cuarentena Estamos trabajando Pero sí, ese es el contenido que va a ser de la semana que viene Entonces, nada, hemos estado tomándolo con calma La situación está bien fuerte alrededor del mundo completo Eso todo el mundo lo sabe Es realmente bien, bien, bien Lamentable que tantas personas estén muriendo No me puedo imaginar el caos que tienen muchas personas hoy día En los hospitales O que se ha tenido Tampoco me puedo Let me Tampoco me puedo imaginar La lamentable muerte de estas personas Que han muerto Solas En un hospital Sin poder despedirse de sus familiares Realmente es una cosa súper, súper desgarradora Triste Y pues estamos haciendo todo lo posible por cuidarnos nosotros Manteniéndonos aquí en la casa Realmente hemos tenido que salir Lamentablemente a Este Después de hacer pues cosas Hemos tenido que ir al correo Hemos tenido que Este Julio ha tenido que hacer cosas de trabajo Aunque está aquí en la casa Y Y yo he tenido que ir al supermercado A farmacia, etc Cosas que hemos tenido que hacer Que es inevitable Pero nada Lo estamos haciendo con mucha precaución Ahora aquí en Puerto Rico Para las chicas que me ven de otros países Estamos saliendo por 10 O sea Por los números de la tablilla El último número Las personas que son Tablilla de vehículos impar Salen ciertos 10 en semana Y Los que son pares Salen Otros 10 en semana Y los domingos puede salir Puede salir cualquiera Pero realmente Los restaurantes están todos cerrados Gente Ya íbamos 3 semanas en la casa Cocinando Día y noche Ya estoy realmente Bien agotada Nos hemos estado Tuneando Julio y yo Pero Saqué Unos bacons Porque voy a Grabar un video El primer video Que lo tengo que entregar mañana Entonces vamos a hacer una recetita Bien chévere Voy a ver si puedo postear El link de Pan Pepin Por aquí Para que vayan y chequen Este Los videitos Si están interesados Voy a hacer videos de organización También Y pues nada Anyway La situación es que Espero que todos estén bien La situación es que No dice sentido Pero espero que todos estén bien En sus casas Espero que Que dentro de todo Tengan todito lo que necesitan Este Yo sé que no es fácil Para muchas personas Porque no han podido Volver a trabajar Este Y eso está cañón Yo por lo menos He seguido trabajando Julio Dentro de todo También Más o menos Pero nada Espero que todas estén súper bien Y que Y que esto se acabe pronto Realmente Porque Ha sido una pesadilla Realmente O sea Para muchas personas Que realmente Las están pasando Bien feo Pero por otro lado Hay que tomar este tiempo Tomarlo positivo Y aprovechar el tiempo En cuarentena Con nuestra familia Realmente Yo sé que hay muchas personas Que no tenían tiempo Para sus hijos Para sus familiares Por ejemplo Julio Trabajaba seis días A la semana Este Su horario es bastante flexible Pero La mayoría del tiempo Tiene que estar en el trabajo Y realmente Pues Bueno Ha sido muy muy bueno Tenerlo aquí en la casa Y poder disfrutar con él Todo junto Que Franco disfrute con él So Y me llevo casi seis minutos Hablando sobre la tejo Y Parezco una loca Porque estoy grabando O sea Estoy grabando Toda la parte De las recetas Viendo a Dante Gebel Que Dante Gebel Es muy bueno Es un Pastor cristiano Y me encanta Escuchar su prédica Especialmente En las mañanas Son Bueno Miren mi workstation Este Estoy haciendo Unas cositas Para pan pepín No sé si les dije Pero miren eso Qué rico Ay Dios mío Miren que es Ricura Los de atrás Yo les exploté La yemita Por eso es que se ven Así Este se va a ver Más lindo But yeah Very beautiful Sonada Lo que he estado haciendo Es preparando La receta Para pan pepín Le dije que era algo De trabajo Y son cuatro videos El primer video Lo tengo que entregar Mañana Y luego de eso Tengo que contestar Un email Este Y yo creo que Por lo menos Cuadrar el contenido De la semana Este Cuadrar Los temas De O sea De glosar Los temas De los stories Y enviarle a las chicas Para que más o menos Tengan una guía De Lo que vamos a hablar Entonces Este Cuadrar más o menos El video del jueves Que va a ser Con Tito Borca So Yeah That's my morning Creo que me voy a hacer café A lo que sea que eso Porque tengo que primero grabarlo Y después comérmelo So Yeah Voy a hacer ahora bacon Hello One block Wow Yo estaba arriba con Franco Lo que yo grababa Le rompí la yemita No se ven tan bonitas Como estas Este Pero Tienen la idea De como se ve Lo voy a acomodar ahora Aquí En el plato Y Estoy haciendo Docineta Ustedes pueden hacer Obviamente lo que ustedes quieran En el ladito Así que yo decidí Combinarlo con Yo decidí Este Combinarlo con tocineta Así que les muestro ahora Y una de las actividades Que yo le compré A Franco Este Ayer Esto es Baby Shark Le encanta Aquí tengo un print Que esto lo voy a poner En el cuarto de Franco Enmarcado Esto lo había buscado No había ordenado ¿Vas a decir? Este tengo esto Tengo esta cartulina Estos son unos Slimies Que los trató ayer Este también Uy Ayer mezclo tres colores Juntos ya El azul está aquí mezclado El amarillo Y el verde Los mezcló Tengo plasticina Y tengo una pega Para hacer unas actividades Hoy Y esto yo creo Que es para afuera Un guantecito Que hace Por pujas Y esto Un guantecito Bueno Estoy Horrible No me he arreglado Llevo un rato ya Editando aquí el video Para Pampepín El primero Son tres Este pero hoy Grabe uno nada más Ya luego pues La semana Sigo trabajando Los otros Tengo a Franco allá Viendo televisión Está viendo Missy Mouse Estoy contenta Porque el palo Me está creciendo Y bebe Entonces Tengo que grabar El intro De este video Ahora Creo que voy a grabar También un haul De decoración Para este canal Y que más Tengo que cuadrar Varias cosas Todavía tengo que Contestar dos emails Y nada ¿Qué hora es? Son las 12 y 22 So Ya Voy a aprovechar Y voy Ahora A arreglarme Para Grabar el video La próxima vez que me vean Voy a estar Maquilladita Y arregladita Amablemente Se vea mejor Ya Con mi abanico sucio Yay Ok Ok ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Están lindas, te amo Te amo Yo lo veo que se entretenga a veces porque No me gusta que esté tanto tiempo en la televisión Y pues ahora mismo ha tenido que estar en la televisión Ya vaya a más de una hora más vio ya en la mañana O sea, temprano La realidad es que no hay mucho que hacer O sea, sí, ahorita jugué con él Hicimos una actividad que la tengo aquí frente a mí Pero la realidad es que ha tenido que ver televisión Más de lo usual Así que luego que se acabe la cuarentena Yo espero ir mucho a la playa Para que Franco Este, digo yo que se desintoxique de ver tanta televisión Porque a mí me gusta que, no sé, que disfrute, que juegue Pero la verdad Papi, no me amore No bebé Pero obviamente es parte de Es parte de I can help you out I can help you out I can't help you out I can help you out, I can help you out I can help you out, I can help you out, I can help you out If you don't wanna change Ain't no place to hide, ain't no one to run to If you don't wanna change I can help you out, I can help you out, I can help you out Ok, you guys, son las 7 y 54 Y acabo de terminar de editar El video que tengo que entrar al mañana, ahora voy a hacer rápido el thumbnail y termino con esto por hoy Prácticamente esto ha sido mi día, yo creo que no les enseñe tanto, pero nada, fue un día de trabajo Ahora mismo acabo de terminar, estoy mirándolo, ya lo he visto como dos veces para asegurarme que no hayan errores Porque siempre pasa, se queda algo Solamente los videos hay que verlos como dos veces, el proceso tarda demasiado diría yo Pero anyway, ya lo he visto varias veces, así que creo que voy a dejarlo aquí Vamos a ver, vamos a ver 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 Vamos a ver